Bienvenidos a Notivisión Sucre. Estos son nuestros titulares. 80 fiscales procesados en todo el país por faltas disciplinarias según reportes de la Fiscalía General. Mañana entregarán recursos del nuevo Fondo Indígena al municipio de Sucre, que recibirá 7 millones de bolivianos. Denuncian desfalco por parte de exdirigentes del Magisterio Urbano Nacional. Se habla de 11 millones de bolivianos. Arranca Proyecto Dinos. El objetivo es concientizar a la población en educación vial. Feria de la Universidad Domingo Sabio en la Plazuela San Francisco. Los estudiantes hacen más práctica que teoría. 82 muertos en Venezuela, según últimos reportes de medios. Hubo marchas hacia el Tribunal Electoral de ese país. El club universitario terminó último en la tabla de posiciones del fútbol boliviano. Notivisión Sucre. Detrás de las noticias. Delante de los demás. Las noticias.